No quisiera tenerte ahora que siento tanta nostalgia No quisiera escucharte esas palabras que me hacen falta Pero el destino ha cambiado mis ilusiones por excepciones Aunque la vida se alarga de adónde unirse nuestros corazones Y pensar que ya eras mía y mi alma te entregué La noche se ha marchado y esa noche debe ser Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y pensar que ya eras mía y mi alma te entregué La noche se ha marchado y esa noche debe ser Y viene el aplauso de todos ustedes Y así que... ¡Gracias!